En la blanca van a ser 6 puntos, cubiertos por 4 agentes cada uno, entre las 18 y las 24 horas, y bueno, los puntos son fijados de acuerdo al mapa del delito. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, la verdad que van a cambiar semana a semana y es mejor no revelarlos. En Ejinas van a estar. Sí, sí, sí. ¿Qué criterios se utilizaron? Son los del mapa del delito, de acuerdo a las zonas más conflictivas, a las zonas donde tenemos delitos a mano armada, y a pie, porque se dice a pie, digamos, son los robos con arma blanca o con revolver, pero la gente que está transitando. Una de las críticas que mayormente se hace con estas situaciones es hay mucha presencia de distintas fuerzas, pero los datos de la inseguridad no disminuyen. ¿Qué responden desde el municipio? No, no es cierto, no es cierto que los datos no disminuyen, pero bueno, tampoco es una cuestión de datos, de publicar datos, porque la gente que sufre estos hechos, los datos fríos así no le significan nada, inclusive se produce un rechazo. Pero la disuasión a través de la presencia siempre da resultados y en este caso es positivo. Álvaro Esporte, ¿va a ser esta presencia en el macrocentro, microcentro y barrios también? Principalmente en barrios. Hay dos puntos que son de macrocentro y los otros cuatro están en barrios más alejados del centro. ¿Por qué se eligió el horario de 18 a 24? El horario es el de mayor pico de delitos en la provincia de Buenos Aires. Es el horario que principalmente más delitos hay. ¿Y en Bahía eso coincide también? Sí, 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 también, también. ¿Y cuáles son las indicaciones que se le han dado a estos efectivos? ¿Cuál es la tarea que desarrollan? Bueno, eso ya es una cuestión de policía, la operatividad que van a tener. Ellos tienen que ser cuatro, tienen que estar enfrentados dos y dos y bueno, tienen alguna cuestión de técnica que les da policía. ¿Y cuál es el análisis que se hace que además del conurbano en zonas bastante calientes, sean elegidos Mar del Plata, Bahía Blanca como ciudades para esto? Las grandes ciudades, las grandes ciudades como siempre que se hacen operativos de este tipo, se elige el conurbano y las grandes ciudades que son las que también tienen esta fuerza. No todas las ciudades la tienen, infantería y caballería. ¿Cuándo se empiezan a ver esta presencia? Están desde la semana pasada, están desde la semana pasada y pueden verse, yo los he visto, así que pueden verse en la ciudad. ¿Hay un tiempo previsto que se prolongue durante el tiempo? No, no, yo creo que lo que hay que hacer es analizar los resultados. Después de analizar los resultados, de cómo han trabajado en esos lugares, vamos a ver con los datos que tenemos si corresponde que siga. No, de todas formas es una medida de la provincia, de la gobernadora, así que serán ellos los que estimen el plazo.